Alfombra roja de la segunda edición de los Latin American Music Awards, celebrados en el Teatro Dolby de Los Ángeles. Una gala en la que Enrique Iglesias se alzó como el gran triunfador con cinco galardones. Estaba nominado en cinco categorías y no dejó escapar ninguna. El español obtuvo los premios al artista del año y artista masculino favorito de pop rock. Y además, su exitoso Duele el Corazón se llevó los premios a la canción del año, mejor tema de pop rock y mejor colaboración por su trabajo conjunto con Wisin. El recuerdo a Juan Gabriel fue uno de los momentos más destacados de la gala, en la que también sobresalieron el grupo CNCO y la banda MS de Sergio Lizárraga con tres reconocimientos. Estos últimos no escondían sus nervios en la alfombra roja. El nerviosismo y el orgullo que más sentimos de estar en nominaciones donde soy internacional, donde está Enrique Iglesias, donde está Juan Gabriel, donde está Nicky Jam. Son artistas que sabemos la difusión que tienen mundialmente y estar ahí en las ternas es algo que nos llena de mucha alegría. Prince Roy se llevó dos galardones, el puertorriqueño Yandel se llevó el de mejor disco y Gloria Trevi el de álbum favorito de pop rock, en una noche en la que también hubo tiempo para la política y las críticas a Trump. Y tenemos que entender nosotros como latinos un punto muy importante, que tenemos una obligación cívica, así que nada de Trump. No tenemos miedo al extranjero, al otro, al que piensa distinto. Yo creo que ahí el señor Trump lo tiene muy difícil, muy difícil. La defensa de la esencia latina y la comunidad hispana en Estados Unidos fue una constante en la gala, en la que también se recordó al recientemente fallecido béisbolista cubano José Fernández, así como a todos los que sufrieron las consecuencias del huracán matrimonio. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy mi amor. Bailamos hasta la diez, hasta que duelan los pies. Solo con un beso, yo quiero acabar. Ese sufrimiento, que te hace llorar.